Creo que esto fue una mala decisión Haberle traído tantos dulces a mi hija De los Estados Unidos Después de esto, de ley, me tocaría despurgarla 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 Sacarle todos esos bichos que tiene en la panza Solo miren el tamaño de este chupetón Mira, créanme que es pesado ¿Y qué nomás le traje? Caramela de frutas Un crunch Pero aquí no venden así Y una cosa que no entiendo porque es en inglés Yoji Rancher Gumi es ¡Ay, mi amor, sabe leer inglés! Esto también es en inglés Pero yo lo conozco porque se llaman cachetadas En México los venden Yo sí lo quería probar Y miren Esto que tampoco no sé qué es Ni yo tampoco Pero se ve que es un chocolate Pero vamos a probarlo igual Y lo más esperado de todos La gomita ahí Pero es una gomita o un chupetón ¿Qué vamos a probar primero? Pues... Una cachetada Una cachetada Este sí lo quiero probar A ver, yo la abro ya Ya Vamos a probar una cachetada Y aquí está, mira Miren Aquí y acá no hay Ok Lo ponemos así ¿Cómo se llama? Así ¿Ah, lo viro? Ajá ¿Qué va a ser complicado? Y acá Cogemos de un lado Y hacemos tipo ¿Y acá? Así, bonito ¡Uy, no! Se estaba pegándose Bueno, ya De ahí le hacemos tipo ¿Vieron aquí? Así ¡Uy, no me salió un bingy! ¡No, no se pegó! ¿Ya? Ya Y pues Ahí la despegamos ¡Uy, no me gustó! ¡No, no! ¡No! Ya, pues tú se prueba el... ¡Se me golpea la encía! ¡No, no, no! Está malo esto No, no, no Cero, cero No me gustó ¡Titi, ¿qué haces aquí? Vamos a probar Este de aquí Pero Uy, te has comido casi todo O sea que Yo voy a comer la margen Aquí uno Como de naranja ¡Mmm! Está bueno Esto como una gomita Siguiente Muy rico ¿Cuál? Esto Vamos a comernos esto Esto lo abro yo ya ¿Qué haces aquí, Anita? Lo abro yo Ok, ya voy ¡Mmm! Me siento estafado Mira, hay un morado nomás Mmm, ¿verdad, no? O sea que me ha miedo comer esta gomita Porque una vez haciendo un video así mismo Ah, sí Se me salieron los calces de las muelas Ajá Mira De ahí le cogí miedo Ah, tiene como una manzana Tiene la forma como que se está riendo También tiene uva Como una... Mmm, frambuesa 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 ¡Nina! ¡Nina! Uy, sí, poségrate Está suavecita Pero la ves como que está Humoda Y dura Con un olor Mastica Complicado Mastica Pero eso se deshacen Ajá Bueno Siguiente, siguiente, siguiente Tengo que confesar que el Crunch Es mi chocolate favorito Sí Esto es como huelas Mira Como unas pepitas Sí, nos parece eso de chivo Mmm Mmm Está bueno Es rico Chocolate y caramel Miren Chocolate caramelizado Toma Hoy creo que no Vamos a dormir Mmm Mmm No es duro Mañana cuando estés picando el rabo Como te digo Pero esto no lo vamos a probar Porque ya lo he probado El más esperado de todos A mi mamá lo usaba El chico Aquí sobra Tremendo chupetísimo Si esto La maleta Por culpa de esto Me pesaba como 3 kilos Miren Miren mi mano Miren la mía pues Para que más o menos sepan Lo grande que es Miren Ay no Me encanta Uy y es aguadito O sea Si es una gomita No es un chupete Pero mira como se come Dios mío Si me otra vez Como es el pollo Algo a los dientes Mi amor No Yo ni loca Puebo esto La carilla ahí ¿Qué carilla? Son mis dientes Ah perdón La niña una vez Se lo abrancha Dios mío Cómo va a sufrir Sus dientes Con tanto dulce Pero bueno ya Yo me voy conmigo Y quien coge todo este reguero Ahora Díganme en los comentarios Que es bueno para los bichos Porque después de esto Alejandra de ley Tengo que coger Y darle algo para los bichos Porque le va a picar el rabo Y eso se lo garantizo ¿Veis? ¿Tú qué se acá? Pero mira Que es bueno para el cuidado Tú Pero bueno Lo queremos muchísimo Espero que hayan disfrutado Este video ¿Cuál de todos los chocolates Han probado? ¿Cuál les gustaría probar? Lo voy a leer ¿Y qué es bueno para los bichos? ¿Cuál es bueno para los bichos?